Ricardo acotó que el consumo diario por cada temporadista puede sobrepasar los 350 bolívares. Nosotros tenemos un cálculo aproximado de consumo por cada visitante de 350 bolívares diarios, aun cuando sabemos que esa cifra es superior. Asimismo anunció que estarán habilitados 11 puntos de información. Por su parte, 147 funcionarios estarán desplegados a lo largo y ancho del Estado para asistir a los visitantes durante estas vacaciones. De igual manera, aseguró que estará disponible una línea en la cual podrán informar a este ente sobre cualquier anomalía. Que son los 11 puntos de información, 147 funcionarios desplegados en todo lo largo y ancho del Estado en Suátegui para poder atender a esa oleada de visitantes y turistas que nos acompañarán. Tenemos una línea abierta en Corastur, que es el 0414-813-7380, donde se le podrá atender e igual en estos puntos de información que tendremos activos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, durante todos los fines de semana a partir del 6 de diciembre. Por último, dio a conocer que en la primera semana del mes de diciembre será inaugurado el Balneario La Mora en Boca de Uchire. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez San Suárez.